Me llamo Eva, llevo en el mundo un poco del arte difusamente, pues empecé un poco con bachillerato, yo que sé, 2009-2010 y he ido un poco divagando entre el dibujo, escultura, fotografía y ahora me estoy metiendo más en el tema del videoarte y un poco me interesa la instalación. Pero dentro de esas herramientas me interesa mucho el sujeto, cómo nos movemos y cómo nos comunicamos en sociedad y entonces aquí entra la subjetividad y sobre todo el cuervo, que es lo que estoy trabajando ahora. Gracias por ver el video.